La tabla ayer cuando se iba a la sección no estaba y ayer terminamos un poco tarde y por eso estamos aquí hoy, reportando eso aquí, para que hagan la investigación. No, 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 que yo sepa, nunca se había pedido nada allá. Trabajando en el Ayuntamiento, nunca había sucedido eso, ahora que sucede que la puerta donde estaba guardada, donde estaba el departamento del Chío, en sesión de fecha, 14 de febrero, fue quitado el llave, en virtud de que se corrió el llave, la llave y hubo que dañarlo para poder abrir la puerta. ¿Cómo se enteran ustedes de esto entonces? ¿Cómo se percatan del robo? Nos enteramos ayer cuando se iba a grabar la sesión, cuando fui a buscar la tabla para grabar la sesión, porque se graba con una laptop y cuando fui a buscar lo apareció la tabla para que eso para manejar en los audios los micrófonos de que se trata de un espionaje para obtener información del archivo no puedo tener número de nadie que se trate de eso porque cuando yo entré allá no sea porque haya muchísima gente como chico muchísimo tipo de de problema conductual no sabes quién tiene buena conducta y cámaras instaladas en el cabildo no hay cámaras instaladas porque era gustado entonces por hacerlo me gustaría que el señor alcalde instale cámara para que todo lo que pasa ya se quede grabado